¿Cuál es el jugador más serio? Carvalho. A bien cola. Los dos bailan malísimo. Sí, sí, los dos están malísimos. El de mejor chocolate. Ahora último la Paula, ¿no? Que dijo que tenemos chocolate. Marco López. Tú eres de buen diente, ¿no? Sí, obvio que sí, pero Marco López me gana. Araujo. Uy, todos estamos mal. Casia. Corzo. José. Carvalho. La María. Primero agradecerles, ¿no? Primero agradecerles, ¿no? Primero agradecerles por todo el apoyo que nos dan. Siempre sentimos apoyo. Y que nosotros vamos a dejar todo en la cancha. Vamos a dejar el nombre del país en alto y vamos a ir mejorando. No, no, no... No, 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 no. No lo necesitamos de enterrar por particular.